Es a lo menos fascinante entrevistar a esta leyenda viva como me gusta decirle Elizabeth Burgos porque Elizabeth vivió en el epicentro del poder revolucionario quiero decir estuvo al lado de todo este movimiento conoce perfectamente las entrañas de este monstruo y me siento Elizabeth pequeño me siento como con mucha inocencia con mucha candidez cuando nosotros estamos con una lucha que es desigual como decías en el segmento pasado no solamente porque ellos tengan las armas sino que son profesionales del poder del poder autócrata que que estrategia maneja la revolución y que ha permitido que estén 62 años en el poder pronto quienes estamos apostando a la restauración republicana en su rayo la palabra república estamos dejando de lado ellos tienen el castrismo es un proyecto histórico geopolítico cuando yo oigo a la oposición venezolana y a los los comunicadores que tienen tantos programas en youtube que hablan bueno cuando vamos a salir de esto y entonces culpan a la oposición por no haberlo hecho todavía entonces pero no hay de parte de los demócratas salvo el el hecho de decir que quieren recuperar la democracia no hay un proyecto maduro estudió en la escuela de Ecuador del partido comunista cubano y ahí le inculcaron que él era iba a ser el actor de un proyecto histórico que era revivir porque a partir de la salida de la caída de la URSS Cuba se vuelve meramente nacionalista es decir aparece Martí aparece Simón Bolívar a partir de ahí crean esa franquicia bolivariana y se trata de todos los medios son todos los medios son aceptables en pro de ese proyecto político cuando los tratan de narcotraficantes a ellos no les pasa no les importa ¿por qué? ¿por qué? porque la droga la compran los americanos y entonces y es un arma en esa guerra contra Estados Unidos y contra Occidente porque desde el momento en que Cuba se alía a la Unión Soviética y trae y trae la guerra fría América Latina desde el punto de vista militar Cuba ya no forma parte del bloque occidental todo el mundo cree porque siguen en el continente porque hablan español pero y desde el momento en que Chávez porque todo el mundo dice los cubanos no invadieron no Chávez le entregó Venezuela a Fidel Castro la entregó de momento Venezuela pasa a formar parte de ese bloque que ya no es un bloque occidental por eso no es casual que cuando dicen que él está aislado no está aislado imagínate tú tienes el apoyo de Rusia de China de Turquía de Irán de Corea del Norte de Bielorrusia no está solo para nada entonces la caída de la Unión Soviética que trajo como dijo Gorbachev van a perder un enemigo al no haber ya el enfrentamiento entre los dos grandes y el debilitamiento evidente de Estados Unidos todos los otros candidatos a volver otra vez a sus antiguos imperios es decir ¿qué dice Putin? él quiere volver a la Rusia imperial él no celebró el primer siglo del partido comunista en 2017 pero celebró el milenario de el zar del zar le ha dado un protagonismo enorme a la iglesia ortodoxa que forma parte de la cultura rusa y se ha dedicado a ir contra occidente y contra la democracia porque la democracia para ellos es una cosa de debilidad de gente que admiten hasta el homosexual que se casen entre homosexuales todo eso le parece una perversión tremenda ese liberalismo y es una forma de aplastar el otro poder que existe más económico que es Europa la Unión Europea por eso hacía alianza con Trump que Trump compartían los dos la misma fobia hacia Europa tanto Trump como Putin por eso era un aliado cuando la gente habla de de que Putin no, no ellos eran aliados es una alianza es una alianza y indudablemente Europa aparece como con puntos muy débiles frente a eso por ejemplo frente a Cuba la antigua ¿cómo se llama? la directora la persona que dirige la política exterior la señora Mogherini que viajaba mucho a Cuba y venía muy emocionada cuando regresaba de Cuba dijo que Cuba era una democracia de partido único así mismo porque una señora que venía del partido comunista italiano y que bueno todo el que ha sido comunista sigue teniendo su tenencia como la señora Bachelet por ejemplo por eso es tan ambivalente con respecto a Venezuela y a Cuba la señora Bachelet pasó su exilio en Alemania del Este imagínate cuando murió la madre de la señora Bachelet dijo que ella la mejor democracia que había conocido en Alemania del Este es una declaración pública entonces eso cuando veo que en Venezuela no se percatan del juego yo diría geopolítico en que está el país y que son víctimas de un juego en el cual el castrismo es ducho que es el de la espera el de montar escenarios para que se espere y en esa espera ellos tienen 62 años en el poder en Venezuela tienen 22 años yo recuerdo que cuando se creó el grupo de Lima se comenzó a decir bueno Cuba tiene que participar en las negociaciones en un diálogo sobre Venezuela porque Cuba porque siempre se han callado dicen que ellos no tenían nada que ver con eso todas las declaraciones de Raúl Castro han sido nosotros no tenemos nada que ver con Venezuela allí se sintieron obligados y que hizo el ministro de relaciones exteriores Ramírez cubano hizo un tweet diciendo que que ellos estaban dispuestos a negociar a entrar en una negociación con respecto a Venezuela en un diálogo pero con Canadá es decir como diciendo nosotros formamos parte de una aristocracia no nos vamos a mezclar con esa indiada del sur latinoamericana incompetente nosotros vamos a un país del primer mundo porque con Canadá tienen una relación muy estrecha desde siempre y fue Díaz-Canel se entrevistó con el primer ministro y de allí Cuba dijo negociamos a condición de que Maduro permanezca en el poder esa declaración parece que la han olvidado en Venezuela Elizabeth tenemos que ir al corte nuevamente pero no quería dejar de despedir este segmento sin decir que no existe una respuesta contundente desde la narrativa no solamente de la oposición venezolana sino del mundo eurocentrista a lo que ha sido como tú bien lo has dicho el proyecto el proyecto del poder cubano y por eso ciertamente vemos una Europa tibia una Europa difusa que todavía no da el salto cuántico hacia la libertad a fondo sobre lo cual vamos a hablar en el próximo segmento Elizabeth Burgo aquí en Enfoque Global ya venimos con esta extraordinaria conversación con esta leyenda viva que fue de Valencia a París ya venimos con esta leyenda